Ni un ápice de tierra al extranjero, ni un grado de arena, ni una gota de agua, ni una hoja de cualquiera de nuestros árboles. Señores diputados, don José María Moreno, su favor, don Miguel Galvin Costilla, don Vicente Guerrero, y muchos murieron para darnos este suelo, esta patria libre, esperamos para defender las señores diputados. México, nuestra patria es inmensamente rica en recursos naturales, pero no es más por la fortaleza de su gente, y yo pido siempre.